retomando lo de las series correcto, vamos a poder entonces determinar como les venía diciendo, las series que son particulares, en ese caso armónica, divergente, verdad telescópica que es convergente y el cual tenemos un valor exacto para nuestra suma total y nuestra suma parcial y ahora entonces le toca el turno a la serie geométrica, entonces que vamos a decir vamos a decir lo siguiente, en el siguiente teorema, si x es complejo, obviamente lo que estamos diciendo ahí es que si es complejo pues también puede ser un valor real, verdad, entonces nosotros nos quedaríamos simplemente con el conjunto de los números reales, entonces vamos a decir que si x es un número real, es decir no quiere decir que exactamente tenga que ser un complejo, sino que ese teorema le da la amplitud a que esas series también se puedan trabajar en el conjunto de los números complejos, entonces también podemos decir que si x es un valor real, es un número real con valor absoluto de x menor que 1, entonces recuerden que es el valor absoluto de x menor que 1, es un intervalo que se encuentra entre el punto menos 1 y el punto 1, o sea nos está diciendo que todo número que cumpla con la condición de que la distancia con respecto al 0 sea menor que 1, entonces inmediatamente lo que está diciendo ahí es un intervalo que está por detrás del 1 pero por delante del menos 1, ya tenemos entonces dentro de la recta numérica un intervalo con centro en 0 y un radio de 1, entonces aquí tenemos el valor 1 hacia la derecha y menos 1 a la izquierda, intervalo abierto, verdad, entonces todos los elementos que se encuentren dentro de ese intervalo cumplen con la condición de la que vamos a hablar de la geométrica, entonces, entonces dice que la serie geométrica que está expresada de la siguiente manera, entonces vamos a escribirla aquí, ah bueno aquí ya está escrita mejor, sumatoria desde 0, miren esta me permite arrancar inmediatamente a partir de 0, y hasta infinito del término x a la n, teniendo en cuenta que x, perdón, debe cumplir con la característica de que sea el valor absoluto menor que 1, es decir que pertenezca a ese intervalo, uno dice un todo x, también lo puede expresar de esa manera, que pertenezca al intervalo abierto que va desde menos 1 y hasta 1, entonces nos va a decir que converge, mire el teorema es supremamente importante, como todo teorema por supuesto, entonces nos dice que converge y además el valor de la suma exactamente es igual a 1 sobre 1 menos x, entonces dice, es decir tenemos que la suma que va 1 más x más x al cuadrado más x a la n y así sucesivamente hasta infinito, es exactamente 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando se tenga en cuenta que los valores de x se cumplan bajo esta definición que el valor absoluto sea menor que 1, es decir que pertenezca al intervalo de menos 1 a 1, como son números reales, cierto, entonces puede ser cualquier valor del intervalo, y ahora nos dice, si x es mayor o igual que 1, la serie inmediatamente es divergente, o sea, si estamos tomando un valor que excede, cierto, a ese intervalo, si tomamos un valor como 1.1 ya, esta serie inmediatamente es divergente, entonces noten que hay dos valores, hay valores por detrás del 1 y hasta el menos 1, como se dan cuenta aquí, y hay valores por delante del 1 incluyendo el 1, si, pero en el caso en que fuera exactamente 1, si, tenemos que en realidad esa serie, pues, como la vamos a poder comprobar, bueno, aquí vamos a poder entonces determinar lo siguiente, si x es igual a 1 podemos decir lo siguiente, si x fuese 1 recuerden que x no es 1, pero si en el momento dado fuese 1, cierto, pues tendríamos que toda esta suma que nos convierte en 1 más 1 más 1 más 1 y así sucesivamente, entonces en ese caso la suma parcial, cierto, tendría que ser la sumatoria desde k igual 0 hasta n de 1 elevado a la k, o sea, tendríamos la sumatoria 1 más 1 más 1 más y así sucesivamente 1, verdad, cuantas veces, pues tendríamos aquí inmediatamente n veces, verdad, o sea, tendríamos en total que ese sub n, bueno, aquí tendríamos n más 1 veces, cierto, tendríamos que empezar en k igual a 1 para tener n veces, entonces tendríamos que, pero igual se cumple desde 0, ya les digo por qué, si tuviésemos desde 0, tendríamos n más 1 veces y ya a partir de ahí es divergente, entonces mire, tendríamos n veces y si evaluamos el límite cuando n tiende a infinito de la s sub n, o sea, de n, pues este límite me da infinito, lo que quiere decir que es divergente nos devolvemos entonces a la definición de convergencia para las series, nos tenemos que determinar que ese valor del límite tiene que ser un valor s, si nos da infinito, pues en ese caso la serie es divergente, entonces por eso si x vale 1, pues va a ser divergente, si está por encima de 1 también lo va a hacer, listo, esa suma nos va hacia infinito, pero si vale entre menos 1 y 1 el valor de x o sea, el valor absoluto de x es menor que 1, pues vamos a tener entonces que se podría o se puede mejor escribir esa suma representada como, cierto, la resta entre, vamos a decir lo siguiente, vamos a tomar la s sub n que en este caso sería, entonces ahora, si el valor absoluto de x es menor que 1, cierto, entonces nuestra s sub n está determinada como la suma, verdad, que va desde k igual 0 hasta n inmediatamente, pero como tenemos n elementos tendría que ir hasta n menos 1, porque la empezamos en 0, si, o sea, escribimos lo siguiente k igual 0 hasta n menos 1 equivalentemente puedo decir, k igual 1 hasta n, entonces que tengo que tener n elementos entonces esta s sub n, inmediatamente pues bueno, de x a la k, si o sea que si se dan cuenta de esta suma, termina siendo pues 1 más x más x a la 2 más y así sucesivamente hasta el valor x a la n menos 1 donde acá exactamente tenemos n elementos ahí tenemos nuestros n elementos que es lo que nos pide la suma enésima entonces podemos calcular inmediatamente el valor de esa suma parcial ¿si? podemos hacer un cálculo del valor de esa suma parcial ¿por qué? pues porque la serie geométrica se puede expresar como una serie telescópica y ustedes preguntarán ¿cómo? pues multiplicando este valor ¿cierto? de la x inmediatamente por el valor que tenemos inmediatamente acá es decir, si multiplicamos esa suma parcial esa suma parcial por un valor de x nos quedaría entonces la sumatoria que va igualmente desde k igual 0 hasta n menos 1 ¿cierto? y aquí ya nos quedaría el término x a la k más 1 les desencuenta como al multiplicarse por un valor de x se modificó ¿cierto? de manera en este caso positiva en el sentido de términos telescópicos mire anterior y siguiente ya que lo que tendremos aquí es x más x al cuadrado más x a la 3 y así sucesivamente hasta el valor x a la n claro esto que estoy aquí exponiendo no tienen que ser ustedes cada vez que encuentren una serie geométrica ¿si? estamos poniendo en evidencia por qué la serie geométrica tiene como suma parcial la que vamos a definir a continuación ¿listo? entonces bien ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer la diferencia entre el valor de la suma parcial y el valor de la suma parcial modificado que fue multiplicado por este x sub n entonces ¿qué sería eso? pues sería tomar la sumatoria esta primera ¿verdad? que va desde k igual 0 y hasta n de la expresión bueno hasta n menos 1 en este caso de la expresión x a la k y a eso le vamos a restar este término que en realidad es este ¿no? o sea la sumatoria que va desde k igual 0 hasta n menos 1 de la expresión x a la k más 1 des en cuenta que por propiedades de la sumatoria la propiedad de la suma ¿cierto? es la que vimos aquí mírenla combinándola junto con esta propiedad vamos a poder distribuir ¿cierto? vamos a poder mejor agrupar la sumatoria para esos términos es decir que vamos a escribir entonces en este caso la sumatoria que va desde k igual 0 hasta n menos 1 de los términos que aparecen aquí en este caso el valor de x a la k y el valor de x a la k más 1 recuerden que estamos partiendo del hecho de que el valor absoluto de x sea menor que 1 perfecto entonces ya tenemos eso miren tenemos una serie telescópica y nos regresamos a la expresión de telescópica pues nos vamos a dar cuenta que según la definición miren observen es una serie telescópica y que es la que dice la serie telescópica que tome el primer elemento lo reemplace o sea tome la sucesión b sub n y lo reemplace en el primer elemento en este caso en k igual a 0 y hay el límite de esa b sub n para que lo reste o sea quien sería aquí b sub n aquí nuestra b sub n sería x a la k o sea que entonces en este caso bueno aquí lo que podemos hacer también es encontrar la suma total porque desen cuenta por el lado izquierdo que tengo por el lado izquierdo inmediatamente tengo que puedo sacar factor común s sub n entonces me quedaría la expresión 1 menos x factor de s sub n verdad y miren por el lado izquierdo y por el lado derecho tengo esto que es una telescópica cual la suma telescópica es nuestro primer elemento es decir x reemplazado en el primer elemento aquí o sea x a la 0 miren con k igual a 0 menos el valor de nuestra serie reemplazado esta en n más 1 o sea que daría x en el valor n más 1 o sea en este caso x elevado a la n si se dan cuenta verdad si reemplazamos el valor entonces quedaría n menos 1 más 1 y termina siendo n entonces desen cuenta que aquí tendríamos la expresión de la forma 1 menos x factor de s sub n que es la suma parcial aquí toda potencia elevada a la 0 me da 1 verdad toda base elevada a la potencia 0 y aquí me queda el término x a la n si se dan cuenta de acá inmediatamente podemos decir que si como x es diferente de 1 puedo multiplicar por 1 sobre 1 menos x cierto para simplificar lo que ustedes dicen despejar ecuaciones cierto entonces tenemos que ese n en realidad me quedaría la expresión 1 menos x a la n todo dividido entre 1 menos x observen inmediatamente que lo que tenemos ahí en ese caso es el valor de la suma parcial si encontramos el valor de la suma parcial entonces ya cuando nos den un ejemplo en donde x tome un valor como tal cierto inmediatamente entonces vamos a tener que lo que tenemos para reemplazar si necesitamos por ejemplo los 5 primeros elementos de esa suma pues inmediatamente lo vamos a poder encontrar con esa expresión ahora entonces ponemos en evidencia lo que les estoy contando entonces vamos a dejarla por acá y finalmente entonces como demostramos que en realidad la suma equivale exactamente a esto ah bueno porque tenemos que evaluar el límite paso acá entonces decir el límite cuando n tiende a infinito de s sub n tiene que darme un valor llamado el s verdad pero quien es s sub n entonces vamos a reemplazarlo entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de ese valor de s sub n que en este caso sería entonces 1 menos x a la n todo dividido entre 1 menos x verdad y si se dan cuenta el límite depende únicamente de n entonces bueno aquí voy a poder distribuir este denominador para estos numeradores me quedaría inmediatamente aplicando propiedades como el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 1 sobre 1 menos x y desen cuenta que bajo este límite la variable que se está estudiando es n entonces como esto no contiene n es un valor constante menos el límite cuando n tiende a infinito de la expresión en este caso me quedaría x a la n sobre 1 menos x verdad ahora bien resulta que ese valor de x es un valor que está por detrás de 1 y por delante de menos 1 toda expresión cierto que está elevada a una potencia de n estudiada hacia infinito que está dentro de este conjunto de elementos inmediatamente es una expresión que tiende hacia 0 les pongo un ejemplo el valor 1 medio cierto está incluido dentro de este intervalo está incluido entre el intervalo que va desde menos 1 hasta más 1 si ustedes comienzan a darle potencias a 1 medio cierto 1 medio a la 2 1 cuarto 1 medio a la 3 da 1 octavo 1 medio a la 4 1 dieciséis y cada vez una potencia mayor de ese medio lo que están haciendo es acercando cada vez más ese resultado hacia 0 entonces como el valor del denominador en este caso es una constante este límite tiende a 0 y por tanto entonces me quedaría el valor de ese límite sería el valor aquí en este caso de esa constante que sería 1 sobre 1 menos x menos el valor de ese límite que daba 0 o sea que eso me daría en últimas 1 sobre 1 menos x y por tanto entonces queda demostrado miren en realidad la serie vamos a escribirla aquí en realidad la serie o sea la sumatoria que va desde k igual 0 y hasta infinito verdad de la expresión x a la k es igual exactamente a 1 sobre 1 menos x teniendo en cuenta que el valor absoluto del x tiene que ser menor que 1 ¿listo? entonces hay que dar la demostración en ese caso de por qué nuestra serie es convergente y también de cuál es el resultado de su suma parcial ¿listo? ¿tienen alguna pregunta ahí? y perfecto porque ahí cuando colocó 1 menos x entre paréntesis perdón factor de sn igual a x a la 0 menos xn ¿no debería ser x elevado a la n más 1? claro se podría pensar eso pero es que aquí el término enésimo es n menos 1 ¿si? entonces ¿qué sería? miren aquí lo vamos a hacer en un recuadro pequeño como tenemos que reemplazar es en el valor en el último valor del límite digámoslo así de esa sumatoria ¿cierto? observen que en ese caso aquí para el límite superior k vale n menos 1 ¿correcto? entonces tomemos ese término que tenemos aquí el n más 1 y reemplacémoslo en el k más 1 perdón y reemplacemos el k por n menos 1 o sea quedaría ese k a la perdón ese x a la k más 1 y donde está k cambiémoslo por n menos 1 entonces ¿qué nos quedaría? nos quedaría x a la n menos 1 más 1 ¿verdad? que sería esto y si se dan cuenta pues n o sea n menos 1 más 1 menos 1 más 1 me da 0 por lo tanto me queda la expresión de la forma x a la n por eso inmediatamente ahí queda x a la n ¿correcto? ok ¿alguna otra pregunta? vale entonces vamos a pasar inmediatamente a realizar algunos ejemplos de esta serie de tipo geométrica recordemos tenemos que la sumatoria ¿verdad? desde n igual a 0 o bueno desde k igual 0 hasta infinito no se preocupen por las letras de x a la k o de x a la n como lo quieran ver es igual a 1 sobre 1 menos x siempre que se cumpla esto es importante tenerlo en cuenta y su suma parcial es 1 menos x a la n sobre 1 menos x ya lo vamos a poner en contraste recuerdan esta sucesión que tenemos aquí la sucesión 1 sobre 2 a la k menos 1 recuerden que para ese caso nosotros hemos hablado de la paradoja de Zenón miren y en la paradoja de Zenón cuando hablábamos de los tiempos inmediatamente aparecía ¿cierto? esa que vamos a estudiar ahora y que les comentaba porque geométricamente se determinó que daba exactamente 2 ahora pues con ayuda de la serie geométrica vamos a poder demostrarlo o por lo menos lo vamos a poner en evidencia ¿verdad? y además pues mostraba ¿verdad? como a través de un razonamiento de la suma de esos tiempos mírenlo inmediatamente estaba dando digamos una fórmula en ese caso era la suma parcial que la escribimos acá pues la vamos a poner en contraste inmediatamente con lo que vamos a encontrar respecto a lo que acabamos de hacer con la serie geométrica entonces desencuentra que para este caso miren nuestro valor aquí el que estamos tomando en cuenta este es un medio ¿verdad? entonces es un medio que es el valor de x ¿por qué? porque podemos escribir miren la expresión 1 sobre 2 a la n menos 1 es lo mismo que tener la expresión 1 sobre 2 todo elevado a la n menos 1 ¿sí? porque si distribuimos el exponente a cada uno de los elementos de la fracción pues 1 elevado a cualquier potencia siempre va a dar 1 excepto cuando la le damos a 0 y a también pues nos da 1 obviamente evidentemente y nos quedará la expresión 2 elevado a la n menos 1 en el denominador ¿correcto? pero miren que esta serie también se puede escribir de la siguiente manera también se puede escribir la serie que va desde 0 y hasta infinito ¿cierto? y en ese caso ya no escribimos 1 sobre 2 a la k menos 1 sino escribimos 1 sobre 2 a la k para que nos coincidan nuestros primeros elementos y vamos a seguir conservando que en este caso sigue dando exactamente el valor de 2 ¿qué estamos haciendo acá? únicamente es jugando ¿cierto? con el término donde se empieza pero si nosotros extendemos los valores de la serie siguen siendo exactamente los mismos a partir del primer elemento y de ahí en adelante todos ¿listo? entonces bien como les decía entonces nuestro valor de x acá es exactamente 1 medio y si se dan cuenta 1 medio pertenece al intervalo que está entre menos 1 y 1 abierto ¿verdad? entonces no hay problema o sea si es una serie geométrica ¿listo? entonces como es una serie geométrica pues podemos utilizar el valor de la suma parcial para encontrar su resultado o sea que decimos que en ese caso la suma parcial va a ser igual recordemos la fórmula miren 1 menos x a la n sobre 1 menos x o sea sería 1 menos x es decir 1 medio elevado a la n todo dividido entre 1 menos el valor de x que es 1 medio ¿verdad? bien pues esto lo podemos reducir a 1 menos 1 sobre 2 elevado a la n todo sobre y desen cuenta que 1 cuando le resto un medio inmediatamente me queda un medio ¿verdad? entonces lo que tenemos aquí es la expresión de la forma 1 menos 1 medio elevado a la n vamos a colocar un 1 aquí para poder hacer la operación ¿cierto? la ley de extremos y medios y aquí colocamos el 1 medio pues sabemos que multiplicamos los valores de los extremos y multiplicamos los valores de los medios es así como en ese caso entonces me quedaría la expresión 2 factor en ese caso el numerador que es 1 menos 1 medio a la n todo dividido ¿verdad? entre el producto de los medios 1 por 1 me daría 1 y ustedes saben que cuando nuestro denominador es la unidad la podemos inmediatamente ir ¿verdad? entonces ¿qué tenemos ahí? pues inmediatamente esto como lo vamos a poder escribir vamos a poder escribir que esto es de la forma y entonces multiplicamos 2 por 1 me daría 2 menos me daría aquí la expresión 2 multiplicado por 1 sobre 2 elevado a la n ahora ¿quién es 1 sobre 2 elevado a la n? entonces recordemos que 1 sobre 2 elevado a la n se puede expresar también como 1 sobre 2 solamente el 2 elevado a la n ¿cierto? 1 medio a la n es 1 sobre 2 elevado a la n si multiplicamos el 2 por esta potencia lo que estamos haciendo es reduciéndole un elemento a este 2 porque se simplificaría se simplificaría el 2 que estamos multiplicando con ¿cierto? el 2 que tenemos en el denominador es decir estamos aplicando en ese caso lo que son las propiedades de las potencias o sea finalmente que vamos a decir que la s sub n no es más que la expresión 2 menos 1 sobre 2 elevado a la n menos 1 aplicando lo que les acabo de decir la reducción ¿verdad? del elemento enésimo al elemento enésimo menos 1 dado que lo estamos multiplicando por 2 y si se dan cuenta eso que tenemos escrito ahí contrasta exactamente el valor de la sucesión que nosotros ya habíamos encontrado en el caso de la paradoja de Zenón y la hemos escrito mírenlo 2 menos 1 sobre 2 a la n menos 1 es decir ya habíamos dicho con un razonamiento un poco diferente en este caso un razonamiento geométrico y aritmético ¿cierto? porque la suma parcial en ese caso nos daba de esa manera les voy a poner un ejemplo de la suma parcial supongamos que queremos hacer S sub 3 S sub 3 ¿cierto? significaría que tendríamos que hacer la sumatoria desde K igual 0 hasta 3 o hasta 2 bueno si empezamos en 1 utilizamos esta expresión si empezamos en 0 utilizamos esa expresión o sea los 3 primeros elementos entonces hay que tener en cuenta con que la trabajamos ya se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo miren de 1 a 3 la voy a hacer aquí y les voy a poner en contraste con de 0 a 2 de la expresión 1 sobre 2 a la K menos 1 porque aquí estamos empezando en 1 entonces utilizo esa expresión entonces vamos a reemplazar en 1 me quedaría 1 sobre 2 a la 1 menos 1 más reemplazamos en 2 me haría 1 sobre 2 a la 2 menos 1 más y reemplazamos en 3 me quedaría 1 sobre 2 a la 3 menos 1 correcto y ahora lo voy a hacer para ponerlo en evidencia el S sub 3 como les decía con la otra expresión que nos tiene que dar exactamente lo mismo entonces voy a empezarlo en 0 y como son únicamente 3 elementos pues sería solamente el 0 el 1 y el 2 o sea que debería ir solamente hasta 2 y ya no utilizo la expresión anterior sino utilizo la expresión 1 elevado sobre 2 elevado a la K noten que exactamente son los mismos elementos que vamos a encontrar entonces para 0 quedaría 1 sobre 2 elevado a la 0 más para 1 quedaría 1 sobre 2 elevado a la 1 más para 2 quedaría 1 sobre 2 elevado a la 2 entonces desen cuenta que miren aquí este exponente me da 0 este exponente me da 1 y este exponente me da 2 o sea quiere decir que estamos en realidad encontrando exactamente los mismos elementos solamente pues que estamos empezando de un número diferente pero estamos reacomodando nuestra expresión para que los elementos sean exactamente iguales entonces ahí podemos jugar con los valores por ejemplo del límite del límite inferior ¿cierto? para inmediatamente no sé en escritura o cuando necesitemos utilizarlo pero igual estamos haciendo exactamente las cosas las mismas cosas entonces en conclusión ese sub 3 va a ser la suma de 1 con un medio con un cuarto ¿verdad? ustedes saben que son 4 cuartos más 2 cuartos 6 cuartos más un cuarto un total de 7 cuartos ahí tenemos ese sub 3 pero la fórmula nos permite encontrar de manera rápida este resultado sin tener que hacer esta suma sino aplicando exactamente esta resta que tenemos aquí ¿por qué? porque sería práctico porque imagínense que nos pidieran ese sub 10 ¿verdad? tendremos que sumar los 10 primeros elementos de esa sucesión mientras que acá solamente lo que hacemos es reemplazar la n por 10 listo encontramos ese valor entonces vamos a encontrar el s sub 3 ¿cierto? haciendo uso de la suma parcial en este caso es 2 menos 1 sobre 2 elevado a la 3 menos 1 y observen que sería entonces en este caso 2 menos y aquí me quedaría 1 sobre 2 a la 2 o sea quedaría en últimas igual a 2 menos un cuarto y ustedes saben que el 2 contiene 8 cuartos o es lo mismo que pues colocar un 1 en nominar o aquí es la expresión y esta resta en última nos da exactamente 7 cuartos entonces desencuenta ¿cierto? como el valor de la suma parcial miren es exactamente igual y debe ser igual ¿cierto? que lo calculamos o bien sea sumando esos elementos que se nos piden o bien sea utilizando la fórmula para este caso de la suma parcial ¿listo? eso como ejemplo ¿verdad? de lo que es la suma parcial pero seguramente en los ejercicios no se nos pida siempre la suma parcial era únicamente para ponerlo en evidencia aquí ¿qué se nos pide? se nos pide es demostrar que la suma es convergente o sea que esta serie es convergente y que su convergencia es exactamente 2 ah bueno pues no hay problema porque utilizamos la definición que ya tenemos ¿cierto? y miren la definición nos dice que el valor de la suma es exactamente 1 sobre 1 menos x ¿listo? entonces ¿qué hacemos aquí? les voy a decir aquí que en realidad la sumatoria que va desde k igual 0 hasta infinito como les digo ustedes lo pueden empezar en 0 en 1 solamente reacomodan la escritura y aquí escribo 1 sobre 2 a la k es exactamente 1 sobre 1 menos el valor de x ¿no? que es lo que nos dice la definición mirenlo en este caso el valor de x pues es 1 medio por lo tanto aquí tenemos 1 dividido y 1 menos 1 medio me da 1 medio y si ustedes dividen el 1 entre 1 medio inmediatamente eso les da el valor de 2 por tanto queda demostrada en este caso que nuestra serie es convergente y además converge hacia el valor de 2 ¿está claro? o hay alguna pregunta ahí ninguna bueno vamos a pasar entonces a realizar inmediatamente otro ejemplo pues tenemos lo siguiente pues tenemos aquí miren la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de la expresión 3 por 4 quintos elevado a la n igual a 15 entonces aquí vamos a comprobar que en efecto nos da 15 ¿qué pueden hacer ustedes también? por si tienen dudas en los procesos que realizan pues inmediatamente tener en cuenta cierto la página que les había nombrado de symbol app aquí podemos entonces empezar la sumatoria puede que ese valor sea igual desde que empieza en 0 ojo si yo altero este término o sea este índice inferior y no expreso de manera diferente este término inmediatamente nuestra suma puede inmediatamente verse modificada ¿listo? entonces vamos a comprobar sin efecto este valor corresponde a la suma que empieza en 1 o a la suma que empieza en 0 entonces la va a empezar en 1 3 factor de 4 quintos tenemos el número 4 quintos todo elevado a la n ahí tenemos entonces esto vamos a ver ¿qué nos dice? eso vale 12 ¿se dan cuenta? y si le modifico aquí en 0 muy seguramente ya voy a llegar a 15 porque es un término más ¿se dan cuenta? o sea que el ejercicio está mal planteado quiere decir que en este caso la sumatoria debe empezar a partir de k igual a 0 listo ahora sí muy bien ¿cuál es nuestro valor de x acá? nuestro valor de x acá es 4 quintos y es en cuenta que 4 quintos es menor que 1 pero también es mayor que 1 medio ¿por qué? porque si ustedes lo convierten pues en decimal 4 quintos es equivalente exactamente a 0.8 quiere decir que es una serie geométrica entonces vamos a poder utilizar voy a calcular empezando el valor de nuestra suma parcial ¿si? como para tener en cuenta ese valor entonces hay que tener en cuenta primero algo y es que si se dan cuenta tenemos multiplicando un valor que en este caso es 3 por lo tanto esta sumatoria la vamos a poder también expresar así entonces vamos a escribirla la sumatoria que va desde k igual 0 a infinito de 3 producto de 4 quintos a la n también se puede expresar como 3 por propiedad de la sumatoria recuerden que por ahí se las había nombrado desde k igual 0 hasta infinito del término 4 quintos elevado a la n bien listo ahí tenemos entonces en ese orden de ideas pues ese 3 inmediatamente también afecta mi suma parcial ¿cierto? es de tener en cuenta inmediatamente eso ¿por qué? porque si esto ya no va hasta infinito sino que va hasta algún valor de n o algún valor de k por ejemplo ya inmediatamente me afecta este valor que es el número 3 ahora si nosotros hablamos entonces de la suma parcial pues nuestra suma parcial va a estar modificada por el número 3 ¿cierto? o sea que esto va a ser 3 multiplicado por y entonces encontramos inmediatamente el valor de la suma parcial recuerden como es la suma parcial 1 menos x a la n sobre 1 menos x o sea sería la expresión 1 menos el valor de x que es 4 quintos elevado a la n inmediatamente todo sobre 1 menos ese valor de x que es 4 quintos realizamos inmediatamente operaciones me quedaría entonces 3 factor de 1 menos nuestros 4 quintos valor de x elevado a la n todo sobre y recuerden que aquí estamos restando entonces 1 equivale a tener 5 quintos y le resto 4 quintos inmediatamente esto es un quinto dividir entre un quinto es en realidad multiplicar por 5 o sea que si aplicamos la ley de extremos y medios me quedaría la expresión 3 factor de 5 factor de 1 menos 4 quintos elevado a la n si distribuimos ese 5 inmediatamente que nos va a quedar nos va a quedar esto 3 factor factor de 5 menos y es en cuenta aquí que podemos aplicar exactamente cierto lo que teníamos para el caso anterior de las potencias pero tendríamos que inmediatamente distribuir la potencia de n tanto para el numerador como para el denominador y poder simplificar entonces en ese caso se nos hace mucho más práctico solamente expresarlo como un producto entonces que nos quedaría voy a multiplicar únicamente esas dos cantidades me quedaría que esa suma parcial sería igual a 15 factor de 1 menos 4 quintos elevado a la n y ahí tendríamos entonces nuestra suma parcial o sea nos determinaría inmediatamente cuál es el valor y le puedo borrar este 3 porque en realidad lo que estoy haciendo es la suma parcial cuál es el valor exacto cierto para tomar la suma de algunos elementos de en ese caso nuestra serie pero si nosotros vamos a evaluar entonces la convergencia de la serie que es igual a 15 pues vamos a decir entonces en últimas que la sumatoria ¿verdad? según lo que ya tenemos desde k igual 0 y hasta infinito de 3 multiplicado por 4 quintos elevado a la n pues es igual en últimas a 3 por la sumatoria ¿verdad? lo que ya les había dicho miren 3 por la sumatoria para poder determinar inmediatamente aquí ese valor desde k igual 0 hasta infinito de nuestra expresión 4 quintos elevado a la n inmediatamente me quedaría la expresión 3 multiplicado y entonces aquí hago uso ya de nuestra convergencia la convergencia es de la forma 1 sobre 1 menos x recuerden entonces quedaría en este caso la expresión 1 sobre 1 menos el valor de 4 quintos ¿cierto? hacemos ese cálculo me quedaría 3 factor de 1 menos ya sabemos que esto nos da 1 quinto y ya sabemos que dividir entre 1 quinto en realidad es multiplicar por 5 se los demuestro aquí arribita entonces escribimos 1 todo dividido entre 1 quinto ¿cierto? y podemos colocar nuevamente la unidad extremos medios 1 por 5 me daría 5 1 por 1 me daría 1 entonces eso me da 5 o sea dividir entre 1 quinto es multiplicar por 5 ya que en última vez eso me quedaría 3 factor de 5 y esto me daría inmediatamente 15 y ya quedaría entonces en este caso demostrado el valor de esa serie es 15 o sea que es una serie convergente ¿listo? ¿está claro? ¿alguna pregunta ahí? perfecto entonces continuamos bien tenemos el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo nos dice que la sumatoria que va desde acá igual 1 hasta infinito de 7 quintos elevado a la n es igual a 1 quinto pudiésemos reemplazarla inmediatamente acá para comprobar pero pasa y acontece que ustedes revisan el valor de x ese valor de x es 7 quintos y ese valor de x es mayor que 1 pues ¿por qué? porque si ustedes dividen 7 entre 5 ¿verdad? está una vez sabemos que sobran 2 podemos poner una coma un 0 están 4 veces sobran 0 o sea que 7 quintos es 1.4 que es mayor que 1 ¿y qué pasa en ese caso? ¿qué pasa en ese caso con esa serie? la serie es divergente eso es lo importante tener en cuenta ¿no? no es que yo tenga un ejercicio inmediatamente arranque a comprobar si en realidad da un quinto y entonces nos vamos a topar con que nos dan expresiones que no vamos a poder simplificar claro eso está dado porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el valor de x en realidad cumpla con la condición que nos da nuestra serie en ese caso geométrica para poder establecer si es convergente o no y luego sí comprobar su valor de convergencia es decir el valor de la suma ¿listo? ¿está claro ahí? profe me la podría me podrías pasar la anterior página para corroborar algo un momentico por favor señor espera espera profe señor no espérame esperamos un momentico que estaba mirando algo listo profe ya gracias vale bien ¿alguna pregunta acá? ok vamos a mirar el siguiente ejemplo también entonces tenemos supongo yo que eso empezaría en cero sin embargo lo voy a comprobar creo que aquí están mal etiquetadas también y eso también sería un error ahí poderlo comprobar de esa forma hay que tener en cuenta eso también un octavo a la n 8 séptimos correcto si eso me da 8 séptimos es porque eso empieza en cero si lo empiezo en uno ya tiene un valor diferente hay que tener en cuenta esto listo aquí es un error de digitación miren les voy a comprobar cuando se empieza en uno como cambia porque se le está restando un término entonces ya no sería 7 les dije 8 séptimos sino sería solamente un séptimo observan entonces hay que tener en cuenta eso bueno aquí nuestro valor de x es un octavo y ustedes saben ya que un octavo es menor que 1 y mayor que menos 1 por lo tanto es geométrica y podemos encontrar si quieren ustedes encontrar el valor pues de su suma parcial ya saben que ahora hacemos la expresión 1 menos el valor de x elevado a la n dividido entre 1 menos el valor de x entonces aquí nos quedaría la expresión 1 menos 1 octavo elevado a la n sobre recuerden que 1 contiene 8 octavos y le quito 1 octavo serían 7 octavos dividir entre 7 octavos equivale a multiplicar por su inverso o sea a multiplicar por 8 y dividir por 7 ustedes aplican la ley de extremos y medios se van a dar cuenta que eso es de esa manera o sea les va a quedar en realidad 8 producto de 1 menos 1 octavo a la n todo dividido entre 7 o sea finalmente la suma parcial la pueden dejar como 8 séptimos factor de 1 menos aquí escribamos ese factor así factor de 1 menos 1 octavo elevado a la n ahí tenemos esa suma parcial por si quieren encontrar la suma de algunos términos y que sería nuestra suma total pues entonces ya vamos a decir que la sumatoria cierto en ese caso desde k igual 0 hasta infinito de la expresión 1 sobre 8 a la k que también se podría escribir como 1 octavo todo a la k sería 1 dividido entre 1 menos 1 octavo cierto sería entonces exactamente igual a 1 sobre 7 octavos y esto exactamente me daría 8 séptimos que es lo que se nos estaba planteando al inicio por lo tanto queda comprobado que la serie convergente geométrica exactamente converge al número 8 séptimos preguntas revisemos otro ejemplo miren aquí tenemos una composición de dos sucesiones vuelvo y dudo si empezaría en 1 o empezaría en 0 entonces lo voy a comprobar precisamente para hacer la corrección correspondiente si es el caso aquí tenemos 2 elevado a la n más 3 elevado a la n todo dividido entre 6 elevado a la n entonces ya aquí borraríamos esta potencia y le damos 3 medios entonces está correcta si empieza en 1 si la empezáramos en 0 inmediatamente recuerde que se nos cambia nuestro resultado miren ya nos daría 7 medios entonces es correcta a partir de 1 observen una cosa observen que la expresión que tenemos ahí es una expresión que tiene elementos en suma y si ustedes se dan cuenta tenemos que pues como son series geométricas lograr determinar cuál es nuestro valor de x aquí no lo es claro porque hay una suma entonces pero si podemos reescribir esa expresión es decir la expresión 2 elevado a la k más 3 elevado a la k dividido entre 6 elevado a la k si se dan cuenta lo vamos a poder expresar como 2 elevado a la k sobre 6 elevado a la k más 3 elevado a la k sobre 6 elevado a la k si se dan cuenta ¿verdad? entonces aquí podemos agrupar los términos podemos decir que eso es de la forma 2 sextos elevado a la k eso me lo permite hacer las propiedades de la potencia y esto es de la forma 3 sextos elevado a la k si simplificamos 2 sextos se convierte en un tercio elevado a la k y si simplificamos 3 sextos ¿verdad? se convierte en un medio elevado a la k entonces desen cuenta que tenemos 2 en este caso series ¿si? o sea ¿qué quiere decir eso? no voy a hacer la suma parcial de esa si la revisen ustedes vamos a hacer ya la convergencia en este caso desde k igual 1 ya está infinito de la expresión 2 elevado a la k más 3 elevado a la k todo sobre 6 elevado a la k se puede expresar inmediatamente como la sumatoria si se dan cuenta desde k igual 1 ya está infinito de esto mismo observen que nos quedó en esta expresión entonces ya lo voy a escribir de esa manera o sea de la forma 1 sobre 3 elevado a la k más 1 sobre 2 elevado a la k ¿correcto? por propiedades que tenemos de las series convergentes podemos decir que esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de 1 tercio elevado a la k más la sumatoria desde k igual 1 y hasta infinito de el término 1 medio elevado a la k y desen cuenta que en sí mismo 1 tercio es menor que 1 1 medio es menor que 1 cada una de estas es una serie geométrica así que podemos utilizar el hecho de decir que esto va a ser exactamente igual a 1 sobre 1 menos 1 menos en este caso el valor de x o sea 1 tercio menos perdón más aquí en este caso me quedaría 1 sobre 1 menos el valor de x para este caso que es 1 medio entonces finalmente pues me quedaría aquí que sería 1 sobre y 1 menos 1 tercio me daría 2 tercios verdad más aquí tendría el caso de 1 sobre 1 menos 1 medio sigue siendo 1 medio entonces aquí aplicamos ley de extremos y medios me quedaría 3 medios verdad y aquí aplicamos en este caso la ley de extremos y medios y también me quedaría 2 ok si estoy aquí 1 tercio estoy mal 2 tercios y 3 medios y 2 bien entonces creo que para este caso nos está dando la suma de en este caso serían 4 medios 7 medios creo que la estoy arrancando en 0 correcto ya verifico tenemos que 3 medios más 2 2 en realidad son 4 medios entonces más 3 medios inmediatamente me estaría dando 7 medios que es exactamente el valor de la suma a partir de 0 correcto bien quiere decir que en este caso si en este caso si en este caso el ejercicio empezaría a partir exactamente del valor k igual 0 si y para este caso el valor de la suma nos daría exactamente el valor de 7 medios listo está aclarado ahí o hay alguna pregunta respecto al ejercicio digamos como sería cuando arranca a partir de 1 no no sería igual ya tenemos lo siguiente miren para este caso entonces el condicionamiento lo que tendríamos que tomar aquí en cuenta es bueno dos cosas uno si arranca a partir de 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 k igual a 1 tendríamos que multiplicar entonces el término el término general que en este caso es 1 sobre 1 menos x por el primer elemento de la sucesión o sea en este caso a ver les escribo acá aquí donde está en este caso desen cuenta que como arranca en 0 verdad entonces hagamos el equivalente a partir de donde empezaría en 1 entonces observemos lo siguiente voy a hacerlo inmediatamente acá entonces si yo tengo la escritura siguiente tengo 1 bueno tengo la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito el término x a la k y yo sé que esto es de la forma 1 sobre 1 menos x cierto entonces que pasaría si empezar a partir del término 1 entonces tendría que hacer lo siguiente miren sacaría el primer término de esa sucesión que sería 1 y aquí me quedaría más la sumatoria que empieza a partir de k igual 1 ya está infinito y ya lo voy a hacer entonces para el caso del ejercicio anterior y aquí lo demostré de 0 y bueno lo voy a hacer para ese caso de la expresión x a la k y me quedaría aquí la expresión 1 sobre 1 menos x pero si se dan cuenta entonces ya la expresión de la sumatoria que va a partir de k igual 1 y hasta infinito de la forma x a la k obviamente teniendo en cuenta que el valor absoluto de x es menor que 1 va a ser de la forma 1 sobre 1 menos x menos 1 ¿verdad? al despejar aquí si nos vamos únicamente al lado derecho pues entonces resolvemos esto y me quedaría 1 menos 1 menos x todo dividido entre 1 menos x es así como en este caso me quedaría la expresión bueno aquí bueno hagámosla de una vez 1 menos 1 más x dividido entre 1 menos x ¿cierto? y aquí me quedaría entonces en este caso el valor de x sobre 1 menos x ¿correcto? ya que cuando la serie empieza inmediatamente a partir de 1 de k igual 1 y hasta infinito nos quedaría la expresión k perdón x sobre 1 menos x entonces si lo pongo en contraste con el anterior ejercicio ¿verdad? voy aquí a copiar esta misma hoja y voy a hacer exactamente el mismo valor ¿cierto? a partir de 1 y demostrando que vale 3 medios con la fórmula anterior ¿si? en este caso entonces me quedaría utilizando el razonamiento que hicimos en la última hoja de este texto ¿cierto? sería la forma x que en este caso es un tercio sobre 1 menos un tercio más x que en este caso es un medio sobre 1 menos un medio ¿si? entonces me quedaría la expresión en este caso un tercio que se puede escribir así como un tercio por 1 sobre y aquí me quedaría nuevamente dos tercios ¿si? la resta de esto aquí me quedaría un medio por y en este caso me quedaría la expresión 1 sobre y 1 menos un medio es un medio de tal manera que entonces aquí me quedaría el producto entre un tercio multiplicado aquí por 3 medios miren observen más y aquí me quedaría un medio multiplicado por 2 sobre 1 que es 2 ¿verdad? entonces si se dan cuenta en este caso pues simplificamos y me quedaría un medio más y aquí simplificamos y me quedaría 1 y si se dan cuenta la suma de 1 medio con 1 inmediatamente me da 3 medios así que para el caso bueno aquí queda demostrado entonces el ejercicio inicial ¿no? que fue escrito de esa manera y pues aprovechando ese ejercicio pues inmediatamente también demostré a partir de cuando acá esto vale exactamente 0 que también tengo que modificar obviamente todos los valores iniciales del valor inicial del límite inferior perdón para cada una de las series que están determinadas acá ¿listo? ¿está claro? ¿hay alguna pregunta ahí? recuerden para cuando k empieza en 0 pues inmediatamente tenemos la expresión 1 sobre 1 menos x y cuando k empieza en 1 tenemos la expresión de la forma x sobre 1 menos x que es diferente a si lo empezamos en 0 y modificamos nuestros elementos hasta k menos 1 k menos 1 k menos 1 ¿listo? hay que tener también en cuenta de esa situación ¿vale? ¿está claro? ¿alguna pregunta ahí? ¿ninguna? bueno eso sería entonces todo por el día de hoy yo tengo una duda ¿sí señor? siempre bueno en este caso como se han hecho los ejemplos de k es igual a 1 de k es igual a 0 ¿sí? 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 un ejemplo que sea k igual a 5 ¿también se puede o no? claro entonces ¿sí? ¿también toma todos los valores naturales? sí sí correcto pero entonces en ese caso hay que hacer ese racionamiento ¿no? sacar los cuatro primeros elementos a ver qué nos quedaría ¿me hago entender? sí supon si suponemos que k empiecen en 5 entonces aquí vamos a escribir lo mismo es es un racionamiento que lo podemos extender a cualquier valor inferior del límite entonces de la expresión x a la k de 1 sobre 1 menos x entonces si suponemos que empiecen 5 es porque tenemos que sacar los cuatro primeros elementos ¿cierto? ¿quiénes son los cuatro primeros elementos? sería el 1 el x el x a la 2 y el x a la 3 ¿cierto? y ahí sí me quedaría pues la sumatoria desde k empezando en 5 ya está infinito de x a la k es que me quedaría 1 sobre 1 menos x o sea en últimas a esta expresión 1 menos sobre 1 menos x hay que restarles la cantidad de elementos que queden por fuera y contamos a partir de 0 ¿me hago entender? entonces ¿qué quedaría? mire quedaría que era la sumatoria a partir de k igual 5 hasta infinito de la expresión x a la k pues sería 1 sobre 1 menos x y le resto el 1 que me da esta expresión si ya lo quiero escribir así y le resto el valor de x y le resto el valor de x a la 2 y le resto el valor de x a la 3 ¿correcto? sí, sí señor ese es el resalamiento que tienen que hacer por eso les digo en última sería 1 sobre 1 menos x restándole todos los valores que no estén contados dentro de ese límite inferior ¿vale? al esto profe gracias bueno entonces eso sería todo que no estén contados Gracias por ver el video.